Por su parte, Santiago de Cuba fue elegida como sede para estrenar nuevos servicios de Wi-Fi o Wi-Fi. E-Texa, la compañía estatal de servicios telefónicos y única proveedora de servicios de Internet en Cuba, asegura que esta nueva sala abrirá este mes ofreciendo una red confiable y de alta disponibilidad. Gina Barroso nos amplía. Las conexiones inalámbricas de Internet para ordenadores portátiles, teléfonos inteligentes o tabletas tendrán un despliegue limitado a través de E-Texa. Santiago de Cuba, la segunda ciudad más grande de la isla, es el lugar oficial donde se experimentará el servicio Wi-Fi, según indicó el sitio oficial en la web de la Unión de Periodistas de Cuba, organización progubernamental. El diario Juventud Rebelde publicó también que habrá prioridad en la apertura de nuevas salas en los llamados Joven Club de Computación y proyectos para la ubicación de áreas públicas con acceso inalámbrico a través de Wi-Fi. Y según el experto en ciencias informáticas en Cuba, Reiner Agüero, se puede burlar la censura en Internet si no se usan los ordenadores del Estado. El hecho de que tú estés escribiendo y tú no sabes si hay un programa ahí en tu computadora o software, en la computadora ajena, es la que en ese momento no estás cogiendo para navegar, que estás registrando tus datos, que estás tomando capturas de pantalla de las cosas que te estás haciendo. Aún bajo remodelación, el lugar escogido para una primera sala es un local cerca del Parque Ferreiro de Santiago. El servicio contará con una velocidad de cargar y descargar de archivos de un megabyte por segundo a un costo de 4 dólares 50 centavos la hora, una cuarta parte del salario promedio mensual de los cubanos, equivalente a 20 dólares. Hoy día el gobierno ofrece conexión al Internet en 145 salas por todo el país. Pero hasta en Cuba, donde el acceso es controlado y limitado a funcionarios del gobierno, conocedores de la tecnología a menudo roban las de los hoteles. Y existen también los llamados cafés de Internet, que por la izquierda venden el acceso a la superautopista cibernética. Gina Barroso, Martín Noticias.